El IBEX 35 cierra la sesión del lunes con caídas moderadas tras las elecciones generales de España celebradas este domingo. El selectivo español se queda algo rezagado respecto a los principales índices de Europa después de venir haciendo lo mejor en las últimas semanas. Hoy ha destacado Naturgi que ha publicado sus resultados semestrales los cuales han reflejado una mejora del beneficio del 87% y la compañía ha dado además más detalles sobre su plan estratégico 2025. Por su parte las ganancias de Almiral se han reducido un 50% y en Europa Vodafone y Philips son algunas de las grandes empresas que han dado a conocer sus cifras este trimestre. Esta semana van a anunciar cuentas del segundo trimestre del año y primer semestre de 2023 Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Celnex, Indra, Ferrovial, ArcelorMittal... Es decir, prácticamente todas las principales empresas del selectivo español y del mercado continuo. También habrá cifras muy relevantes en el resto de Europa y en Estados Unidos con los resultados de, entre otros, Meta o Amazon. Y claro está, la reunión de la Reserva Federal el miércoles y del Banco Central Europeo el jueves. Se espera que ambos organismos eleven los tipos de interés en 25 puntos básicos. Revolución un año. Y ya está, la reunión del Señor. Y ya está, la reunión del Instituto Uniómpico don�чик, feliz. que tengamos cinco meses. Gracias.